Peol, ahora si... Concha de mi madre, boludo, ¿qué pasó? ¿Hasta qué parte se quedaron? Bueno, la onda es que nos dejaron a Ryan tirado acá, lo encontramos tirado acá en una esquina. Así que ya tenemos a Ryan, para el que no sabe, ya está con nosotros Ryan. ¿Qué onda entonces, purros? ¿Qué hacemos? ¿Quién fue a llevar? ¿Quién fue a llevar al hospital a Ryan? Eh, el bro. Venga, venga, vamos a echarle un toque, venga para acá, vamos para adentro, guarda nosotros. ¿Cómo es que no anda hijos de puta? A mi me anda flama. Estoy viviendo los del celo y me anda re bien. No, no tienes que haber individuado. άλos No, ya nos dihamos dos ¿Escuchame? ¿Qué? ¿Qué onda? Tenemos que hacer una cosa Para arrancar bien y que no nos vengan a cagar a tiros todos los días Vamos a sernos más amigos que enemigos Hasta que empezamos a pisar un poquito más fuerte Y empezamos a hacer bardo Pero pensé que estamos bolas, pensé que la mitad no tiene arma No podemos andar tirándola Es que estaba segurísimo que teníamos toda arma No sé por qué no tenemos arma toda Por eso, escuchá Yo voy a hablar ahora con la vieja esta Voy a ver qué onda, por dónde andan ellos Y cualquier cosa que insistemos le podemos chiflar a ellos Dale, dale Y bueno, vamos a hacer eso, como dijo la vieja Somos nuevos, tenemos que tener más amigos que enemigos Hasta conocer todo Listo, cheto, sí, sí Cayó con la mejor, así que está la mejor Alíate Vamos a hacer eso para no tener bardo Porque si no va a ser paquiloma Concha de la lola, una vacana de ser negro Me arreglas el auto, si lo guardo Cuando termino Sí, sí, ahí arriba de todos los autos Hay que preguntarle a Brian qué pasó Che, pero me pareció medio raro que lo hayan secuestrado Y que los naranjas nos hayan dado el cadáver Y así hacen los buenos No sé No, la naranja no la traje, la trajo el auto ¿La trajo el auto? ¿Lo dejó el auto? Sí, mal, porque yo le veía la naranja a bajar Y no tenía el cuerpo No, no Una clase de aviso nos habrán dado Claro Vamos a poner unos pillos porque si no Nos van a voletear la cabeza en dos semanas Vamos a poner unos pillos, listo Vamos a, vamos a, no seamos giles Vamos a jugar con cabeza Vamos a hacer la nuestra No tenemos bardo con ninguno Olvidate, por ahora Y cuando estemos bien armados Y pasa por acá, le tiró con un AK-47 Bien, bro, ¿qué pasó, hermanos? ¿Nos llevaron al hospital? Sí, hermano Eh, pero tenía algo en la frente del bro Que se los diga a él Machetti lo leyó Díselos, bro ¿Qué decía? La nota, a ver, esparra que la agarro La nota decía Cuidado con quien se mete en civiles ¿Qué, dejaron una nota ahí en el piso Cuando le dejaron a Raya? Lo traía en la frente, hermano Lo traía en la frente, en su bandana Me parece medio raro el aviso igual Si nos vinieron a chocar ellos al barrio ¿Cómo así? ¿Nos vinieron a chocar acá? Sí, sí, compañero O sea, lo que pasó fue que estábamos acá tranquilos Estábamos viendo el barrio ¿Qué onda? Y te chocaron a vos O no sé a quién chocaron con el auto Vino un auto de gente vestida de amarillo Ah, no, a Frank chocaron, ¿no? A amarillo o naranja, hermano No, no, amarillo, amarillo Eh, amarillo Y... Ok Y nada, y empezaron a disparar O sea, literalmente pasó eso O sea, nosotros le apuntamos con el arma Y como que Quisieron buscar esa excusa Claro, tranga Y empezaron a disparar primero Y no sé No sé en qué momento caíste vos O sea, estábamos todos nosotros Viéndonos nosotros tres Pero a vos después No tuvimos más Bueno, ahí lo dejé a Frank Tiene que venir Frank de vuelta ¿Dónde está? Uy, aquí tengo fotos De un carro Ahí en la esquina ¿Y qué color? ¿Qué ferro es? ¿Y estas fotos qué? ¿Son las últimas tomadas? ¿Sabes? La última foto la tomé aquí En el teléfono A ver, a verla Bien, bien, guacho Pásamela ahí Por mensaje O subíla a la base de datos Ahí en la casa Para que no Para que no te la quieran borrar Ni nada A Bill Barry la cachó Apeno Vince Ways Hey, bro Creo que no estamos Nada a hacer Y se mechete Claro que sí Solo a ver Postura, postura Ok Postura Opa Uh, pará Y si en mi casa Yo tengo cámaras Sí, boludo ¿Puedo ver las cámaras? ¿Qué onda? ¿O no? Sí, sí Vamos a revisar Ahora después revisamos Vamos a terminar Vamos a terminar Con lo que estábamos haciendo ¿Qué estábamos haciendo? No sé Pero no tengo postura Lo de la espalda Lo de la espalda Ah, ok Pero Bueno, dale Hay que organizar bien Los que vinieron Muchas gracias muchachos Por la ayuda Igual que ustedes les avisamos Che, pero desapareció Frank ¿Alguien le dejó el número? No, no Ok, bro A ver si lo puedo contactar Un segundo No Miren ahí muchachos Son los héroes del día La próxima vez que me llame Que sea para ver lo importante Oh, shit Yo te llamé para lo importante Pero tardaron como 20 minutos Copa Estaban todos dormidos Cuando llegaste Ten, bro Lo sentimos, hermano ¿Me voy con Machete o me quedo con ustedes muchachos? Creo que vienen en camino Pero bueno, eso no me parece, ¿sabes? ¿Cuántos somos aquí? Dale, hermano Uno, tres, cuatro, cinco, seis Somos mayoría Y se metieron ¿Cuántos eran ellos? Dos pendejos, un auto No, no, creo que eran cuatro No, no, no Everybody la cachó Apeno, Queens, Rates Ah, sí Porque ellos vinieron a decir No que ellos son Los que estaban acá en el barrio Son vecinos nuestros Ah, le dejaron una nota Igual a este también Sí ¿Qué decía la nota? Cuidado con quien se mete En civiles Ajá ¿Y qué son ellos? ¿Monos o animales o qué? Qué sé yo Ese es superhéroe para mí, eh Superhéroe, man Lo entiendo ¿Por qué dicen civiles? Igual tranqui O sea, nosotros Vamos a jugarle Las cartas a tranca Vamos a jugarle callados No, 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 no No lo caguemos a tiro Nada, o sea A menos que no empecemos Porque ellos Es lo que ellos esperan Tipo, que arranquemos a los tiros Porque saben que Pueden tener más poder ahora Pero Vamos a estar tranquilos Hasta tener un toquecito Más de poder Y después pum Tiro en la trucha Todo eso Es que es lo que Lo que yo dije hace rato Cuando vino Que me chocaron Y todo eso Tenía que preguntarle Qué pasaba Pero no sé por qué Todos sacaron Ustedes armas ¿Sabes? Y es que vinieron Te chocaron de la nada Sabiendo que éramos Como cinco personas Con los autos Todos O sea Vos te metés En un barrio ajeno Rápido en auto A chocar a uno Que está todo vestido igual Medio Medio jodido No, y tampoco Te metés a cagar Los atiros Y a secuestrarlos Pero mirá Además fueron los primeros Que dispararon Nosotros no disparamos ¿Qué te decís yo? Ahí 633 mil dólares Hoy está en total Y ya se vendió Toda la mercancía Bueno ¿Ya se vendió todo? ¿Se vendieron los mil Los mil gramos? Ya está todo Uff Los dos mil Uff, amigo Escuchá Igual que Medio de los fierros El otro día No está ahora Pero voy a arreglar Para mañana Y compramos 30 Ok, yo Y esa gente Con la que tú te la pasabas No hay manera Que te vendan armas ¿Lo que yo Me la pasaba? Ah, pará Que creo que Tengo un contacto Que me dijo Que me conseguía Pero Pero obviamente Voy a ir sin máscara Y si no tenemos Que ir nosotros Tengo que ir ahí Sin bandana Pum Tranqui O sea, cualquier cosa No le voy a pedir Como que es para alguien Le voy a decir Dame dos para mí Por si pierdo una Y así Y le voy sacando A dos O no Está bien Sí, sí, sí Otra cosa Capaz que la vieja Esta no puede Los vecinos No pueden hacer A una cabida también Ah, es verdad Pero ¿Por qué no Lo decimos a la vieja Que les quitamos ahora? No, porque parece Que no están todos Quieren a la mañana No importa Que a la mañana Pero nosotros Tampoco estamos todos Claro Somos un par Decirle que nosotros Tampoco estamos todos Pero si ella No sé si será Ahí la que manda Pero Acá los Los cabecillas Estamos todos De A Listo Y bueno Ya estamos Vamos a hacer Lo que estamos por hacer Ya que estamos Igual Yo tengo también Ahí Dame tu número de telefónico Que no tengo Ninguno de ustedes Es verdad Yo te quería Mandarme Si Empieza tú Por el tuyo Pasame el tuyo Así ya te agendo Con nombre Porque si no Después se me hace complicado Anoten todo Ahí lo que dice Sabían Sabían que pueden guardar Ya pueden guardar Si se puede guardar Saben no Desde los mensajes de texto Ah si Bueno no sé Ajá A quien le doy primero Voy yo Voy 750 9983 Repito 750 Che y no se agende No se agende nadie Con los nombres igual Yo ahí te le puse El peluca Bueno vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Pero vamos a revisar eso Ahora Repetí Repetí tu número ¿Cómo era tu número Peluca? Voy Voy 750 9983 Repito 750 9983 Listo Bueno yo ya dije La china Hay un mensaje de cada uno Con Con el apodo Que quieras que le diga Dale pero para Una cosa más ¿Cómo te iba a decir? ¿Por qué no nos vamos A ir a una terracita A tomar una birra Y a ponernos A ponernos los apodos? Claro Eso boludo Así nadie nos agenda Como es nuestro nombre Vamos Vení Quieren ir acá arriba Quieren ir acá arriba Está volviendo el balcón Vamos 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 Pese que se podía subir Y tu peluca El peluca El peluca El sapi Uy Y además Está como muy apretado Pero bueno Y es verdad Bueno yo lo veo Y se me ocurrió Pero no tiene linda vista Yo voy acá No porque no va a ver a nadie Vamos 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 O no Ya Aquí Olvidaste Bien ahí Esa ciencia invisible Compa Estás igual que yo Mirá Es mejor así Un poco Heterosexual Acá Acá Ah el peluca El peluca El peluca El peluca El peluca Bueno Bueno Díganos Ok Bueno El mío es fácil ¿Quién se quedó allá abajo? ¿Quién se quedó allá abajo? ¿Quién es el que está? Ya, espera El Ryan El Ryan Uh, el Ryan Está escondido Se traumó Creo que Estrés postraumático Del secuestro Sí, sí Vive en guardia Ahora No me ha hecho un porrito Me ha quedado tranqui Che, ¿cómo era? Es Sit Chair Cinco Sería bueno Sería bueno que puedas fumar sentado La puta madre Uh, mirá la que hago Compa La de Buda No, amigo Estás levitando What the fuck La de Buda Líder Olvidate Soy el sabio Que todo lo ve Qué bronca No ser negro La concha De tu madre Igual Te veo negro No No What What No What ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sacaste Eh Sacaste y ponete los lombos Te estaba autochupando la verga Mira Sacaste y ponete A ver, a ver Uh, está rica la verga Mientras sea mía Creo que no es nada El sueño El sueño de todo hombre Llegar a chuparse la verga El autodelicioso Que mi vieja me decía Que sacarme la cotilla Era el pedo Pues mírame ahora Estúpida perra Ya, ya Deja de hacer eso Deja de hacer eso Es que está re rico La puta madre Bueno, ya estamos Los cinco más importantes Bueno, no más importantes Pero estamos los cinco Al menos Faltan, faltan Falta, faltan Faltan los importantes Somos importantes Pero no estamos todos Corrígete perra Te puedes sentar en el techo Por favor Que tal No, no Es que yo alcancé la iluminación Viste Yo fui a meditar Al monte de la cruz agrada Y llegué a alcanzar La iluminación No, le está chupando el culo Al peluca Siéntate encima No me la conté Que me estoy sentando Arriba del peluca Está cómoda la peluca ¿Cómo me siento? A ver, te ayudo Ahí voy Bueno ¿Cómo se va a querer llamar a cada uno? Bueno Y mirá Yo proponía Hacer esto, mirá Que todos tengamos Uy, estás cómodo el palo Que tira humo, rey Yo proponía una cosa, mirá Que todos nos pongamos Lo más rudo posible de apodo Porque somos ultra rudos ¿Entendés? Algo que transmita miedo Por ejemplo Vos Podrías ser arcoiris Vos Podrías ser Arbolito del bosque Vos Mariposa sonriente Acá tenemos a Brisa Veraniega Y yo Copito de nieve ¿Qué les parece muchachos? ¿Tramitimos todo? Hay que abreviar todo Hay que abreviar No, no, no Igual no Hablando posta Elijan ustedes los nombres Yo me parece que Con copito de nieve Intimido No sé ustedes Yo me quedo con arcoiris Y me dicen arco Y yo creo que con mariposa No sé qué más Tapiola también A mí me dicen copi Listo Yo puedo decir arco Mariposa mari Copito de nieve Arcoiris Mari Pero para Tiburoncín Tiburoncín Eso sí es rudo Como un tiburón bebé Todo el tiempo Tiburoncín 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 Ajá, pero yo entonces Que soy arbolito O podés ser Madre Princesa del bosque Princesa del bosque Princesa del bosque Pero O podés ser Bosque encantado Porque tenés Pelo de naturaleza Claro Bosque encantado Dale, perfecto No, pará ¿Sabés cómo Puedes ser este? Bonsai ¿El bonsai? Eh, bonsai 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 Alta poda Porque es como un bonsai ¿Entendés? Ah, igual la gente Como peluca Pará Vamos a editarlo Ah, igual mejor, mejor, mejor No importa No importa cómo lo agendemos Solamente nosotros Tenemos que saber Quien estamos mandando Un mensaje Mejor si lo agendamos Con mil apodos distintos Claro El bonsai No, pero el bonsai Está épico Listo A ver Acá tenemos Bonsai Acá tenemos Arco ¿Vos cómo vas a ser? ¿Vos vas a ser Tiburoncín? ¿Vos? ¿Cómo era? Ah, ya sé Bola de estiércol No, pero ese viejo Ese viejo Bola de estiércol Me hacía llamar yo Hace un tiempo Ah, es verdad Bola de estiércol Claro, pero tú ¿Y el niño? Yo soy goma de mascar Goma de mascar Goma de mascar Caramelito dulce Pero bueno, no sé Decíbanse Ustedes, los que anotaron Mi número Me pueden mandar un mensaje Con el apodo Yo te mandé Te mandé y te puse arco Yo soy arco Sí, ya te puse ahí arco iris Bueno, yo soy goma de mascar Che, mirá que ya soy copito de nieve Pero con K, eh Copito de nieve Dale, dale, pero escríbeme Listo Te bautizaré copo Para cuando te tenga que decir algo rápido Voy a hacer copo Si no, voy a presentarte copito de nieve Si no, copo Copo, la Cuando nos presentamos Esto es todo entero Cuando es algo urgente Corto Copo Bonsai Y entonces en el teléfono ¿Cómo no? ¿Con qué? No, Chali ¿Sabés cómo te podés llamar vos? Chicloso Uh, Chicloso Está bueno también El Chicloso Peach Lo estaba pensando También había pensado El goma de mascar Chicloso entonces Bueno, bueno Ahí tenemos al Chicloso Bonsai Goma de mascar Chicloso, ok Arco Arco iris Tiburoncín Y yo Copo Copo de nieve Copito de nieve Copito de nieve Yo creo que intimidan Es un nombre, no Me falta el tuyo Cabrón Escríbeme ¿El mío? Sí Copo de nieve A ver Pará que te tengo como el peluca Arribar y la cachona Peno Beach Base Bueno, entonces mañana cuando tengamos la reunión con esto nos presentamos así Dale Uh, algodón de azúcar Nadie quiere decir algodón de azúcar El niño Con cual No, igual el niño Ahora no le podemos elegir los nombres a los dos que faltan El niño Y falta la Chini Qué mal que no pudieron venir Qué raro el niño igual, eh Me extraña al niño ¿Qué le habrá pasado? ¿Nadie sabe qué le pasó? No, yo no Para mí debe estar re dormido el hijo No, igual no No, tengo otro muy bueno que acá me están tirando las neuronas A ver Puflito 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 Chancleta Chancleta El chancleta, el chancla El chancla, olíate ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te ves la cabeza? No, no Me tengo que ir a cambiar la casa y voy a cambiarme varias veces para poder duermela ¿Qué haces, jinete? A la verga Bueno No, o sea, las tiendas sí pueden robar, eh Bueno ¿Vamos a hacer las tienditas? Vamos a hacer las tienditas Nos separamos en un grupo y vamos a hacer tiendas ¿Pero se pueden hacer dos tiendas a la vez? No Primero vaya uno y después hacemos otro y así O si no, mira, mientras uno roba tiendas, los otros roban a civiles y así Y después cambian Es que no hay mucho clima O sea, si te quieres divertir No vamos a poder Es como divertirse con fantasma Es verdad, es verdad, es verdad Igual tengo otra baña para contarles ahí, pero después Ese auto te cae igual de costuñado que lo es Ah, no importa, amigo Nunca se alerten por ningún auto que pase Ok Ninguno, por ninguno Bueno, no tenemos por qué Es un simple auto y ya Vamos para la casa Si no, me puedo comozar la casa de la cabeza Bueno, yo te veo bien, eh Si, si, ustedes me ven bien, pero Si supieran cómo me veo Para, para Entonces, ¿qué mire? Eh, ¿están todos en la frecuencia de rayos? Sí Ahí te escucho ¿Quieren que me salga? No, no, bro, tranqui Ché, 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 ché Marcu Eh Pará ¿Y si reclutamos a los camellos? ¿Y le damos? Para, para, para vender Sí, sí Y puede ser, boludo Capaz Abri barilacachona, apenas un bispois A la pelea que te trupe Eh, está tremendo el barrio, gente ¿Qué dices? Para mí tengo la verdadera casa La verdadera Julieta Cazzuccelli tengo Hay una camioneta que es para 8 Yo tengo una que es para 6 Pero es una mierda O sea, se maneja para alerta Tengo una pistola con 9 balas A ver si me puedo cambiar el outfit y tengo la suerte de ser negro de nuevo Outfit, usar 4 cuero Sí, 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 sí No, con chaviente, tu madre Subiste Subiste en este y vamos a buscar una moto Vamos, así vestido, ¿no? Sí, la pistola está ahí en el carro este, ¿viste? ¿En este? Va aquí la quicha, cacho Olvídate que la guardé justo antes de que me cayeran al tiro Bueno Tigre, 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 tigre Tengo una lija ¿Qué onda? Vamos a hacer una tienda, nosotros Ahora, vamos, querés que te dejemos que vayas a buscar un auto y te vamos a hacer algo con Marcus Dale No, 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 pero espera, espera Marcus estaba acá, boludo Ah, bueno, espera la canta Escucha, ¿arreglaste la jipeta de allá? Ahí está el auto mío Eh, creo que sí Uh, joya, joya Ah, ahí está el auto de coso, lo dejaste abierto, ¿no? Sí, ah, te has fichado Fijate si lo abrís Si lo abrís ¿Pero está pinchado? Correte, correte, correte Ah, sí, lo arreglo de hora Dale, dale Bueno, ya saben, con cuidado, muchachos, para la tienda y ti Vemos y robamos un par de casas Y conseguimos balas Dale, turro En realidad, gente, el color de la banda es fucsia No es este rosa de la bandana Pero después vamos a ver si conseguimos poner una bandana fucsia Porque esta es muy pastel, ¿viste? El fucsia la rompe más Blanco y fucsia como los autos ¿Me escuchas? ¿Viste, amigo? Ahí está, ahí se va a encontrar, me voy a volver a otra ¡Ah! 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 ¿Cuándo te va a ir al coso? Al... Al... Al qué? ¿Tienes plata, 11? ¿No está con otro? Subite Reignoramos los amarillos de una Porque tienen ganas de que lo vayamos a romper la bola Para después Tener excusa para Hacer maldad Ya te lo iba a marcar, ya, ya Casi me voy a otro lado Baja, churro Baja, churro ¿Te gusta el machuti? Vamos a hablarle Blah, 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 bleh, blah, 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 blah ¿Quién es Eddy? No sé, bro. ¿Quién dijo Eddy? ¿Alguien dijo Eddy? ¡Alguien dijo Eddy! ¡Sonda! ¡Machete, estamos malos! ¡Sí, se la chupó! ¡What! ¡Oh, shit! Tranquilo, bro. Oye, nená, ¿qué es una bendita que me puedes dar? Mira aquí mi brazo, mira. Yo tengo... ¡Este es para dos! Si a vos te gusta ser como una noda y no te ves el palo de escobar. ¡Este es para dos! ¡Este es para dos! ¡Tiri, pi, 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 pi! ¡Vamos! ¡Soy negro! ¡La concha viene de su madre! ¡Por fin, amigo! ¡Por fin, amigo! ¡Es el día más feliz de mi vida, rey! ¡Es el día más feliz de mi vida, rey! ¡Copito de nieve! ¡Copito de nieve! ¿Qué onda, tiburancín? ¡What! ¡Venite, copito de nieve! ¡Está al frente del hospital! ¡Para, para que estoy manejando la moto con todo remoto! ¡Líder, mira! ¡Líder! ¿La ves? ¿La ves? No, líder, no te veo. No me la conté. ¿Por qué? ¡Ahí está, ahí está! ¡Listo! ¡Estoy acá! ¿Dónde estás? ¡Líder, mírame! ¡Mírame al frente, líder! ¿Qué pasa, bro? ¡Cobro barato! ¿No me quieres contratar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡En un rato hablamos, muchachos! ¡Dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Ahorita vengo! ¡La que le gusta que te coja! ¡Líder, no me la conté que estás a punto de... ...de... 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 ...de secuestrar al loco este que está aquí en el carro... ...y... ...solo queda un policía ahora. ¿Y con uno no se puede? No, necesitamos dos para la tienda. Y bueno, vamos a robar civiles. Subite, subite. ¡Puncha de tu madre! ¡Policía vagos de mierda, loco! Pero es que crees que con uno tampoco se puede. ¿Robar civiles, seguro? Seguro. Ajá. No me la conté... ¿Qué hacés, Montaje? No, lo único que nos queda es reclutar a los camellos. Tocando los juegos. ¿Cómo tocando los juegos? Los camellos... Los camellos están... ¿Vamos a reclutarlos? ¿Y quiénes son? Y... ...Digri... 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 ¿Digri? Ajá. Y... Machete, vos que decís? ¿Como camellos pasa que no creo que nos vendan? Porque ahí ya tiene la droga y obtiene todo eso. Yo estoy cocinando dos camellos para mí, que me voy a poner atrás para mi perso. Que los bichos son... uno es no sé qué vaina en Forna y el otro en Valorant bueno eso después lo hablamos lo hablamos piola si, si ¿y este qué onda? ah, compra 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 le gusta le gusta le gusta el arte, todo tipo de arte le gusta este es para vos, subiste guachín ¿dónde mierda está mi casa compa? me lo olvide ¿dónde está mi casa? ahí está compa, ahí está ahí está bueno nos juntamos, ¿vos decides traerlo al barrio de una en dos? a Digri si, pero como a Salchi no nos vio todavía, o sea no sabe que yo soy amarillo le barrio a ojo y yo no al barrio ¿qué fue bro? cuéntamelo, ¿qué te puedo ayudar? no, así corta ¿en que los puedo ayudar? ¿cómo están los muchachos? ¿cómo están los vecinos? en la buena, ¿cómo va? en orden, ¿por acá? todo tranquilo, ¿ustedes? bien, bien, estamos acá viendo ¿es un nuevo por aquí o qué onda? si, si, nosotros si ¿qué son? ¿ustedes qué? ¿qué? nosotros ¿qué no te supone? ¿qué son quién? a ver ¿me escuchas? te escucho, te escucho hay un poco de gente en el barrio si, si, estamos acá venite, venite y muchachos y bro ¿necesitan algo? necesitamos algo, venimos a traer acá una tecita de azúcar ¿no? ven ahí justo justo allá mi compa tiene una chocolata guardada atrás ¿pintó esa merienda muchachos o qué onda? de una compadre yo traigo la leche siempre parece ¿la tenés atrás o adelante? como le da compas o sea, ¿dónde guarda la leche? de curiosidad nomás acá, acá, acá ¿en el piso? ve ese desperdicio de leche me parece rey si, si ¿no sabe apuntar? todo en orden, caballero usted todo tranquilo todo bien ¿vienen del Richmond ustedes? ¿o dónde vienen? por la auto digo ¿qué es Richmond, compa? la verdad no te estaría entendiendo está bañado en oro, maestro puede ser uuuh ¿yo? uuuh uuuh está buena la camioneta 4x4 esta creo que no fachera, eh esto también es tan lindo a ver tan lindo si, si tan fachero esto 30 a 15 está bueno, está bueno 15 a 15 11 a 15 bien de barrio si y es la herencia del abuelo vos sabés, viste herencia del abuelo, eh vendía rica pizza vos porque no probaste las pizzas sabés como vendía el hijo de puta tan buena che guiño guiño de la rica rica con mucho orégano como le gusta a ella ah, super especial puede ser especias querrás decir era un nono bien che vos sabés guiño guiño pedías ahí una super especial te la mandaba bien especial o no y, ¿conocés pizzería a los hijos de puta? si, si bueno tiene 8000 sucursales el dueño era el nono no sabe la guita que hizo el chupaverga muy bien si, si che, le va a agarrar tendinitis si, si con la mano en el hombro, eh ah, ¿cuál? hay que estar al lado de la camioneta la mano en el hombro no tiene la mano en el hombro ah, yo le veo la mano en el hombro no, no, no yo le veo la mano en los huevos si, si ¿pasó algo? escuchamos disparos ¿quién escuchó disparos? nosotros no, por acá está todo más que tranquilo sacamos a pasear al perro vos sabés tipo tranco a perro a las perras también sacamos a pasear vos sabés viste las putas merodean por la zona y picotean de donde vienen y las houses te deben subir al camión ese, ¿no? se suben, se suben ah, imaginate que a veces no entran y hay unas paredes que hacen la de vos patiño no sé si la conocés se trepan ahí a la parte de abajo corte para que no nos demos cuenta pum, no olvidate para la pieza de cheto chau ¿te la llevaste a la pieza de cheto? de chetísimo diría yo muy bien ¿y ustedes muchachos? ¿cómo es su movida? ¿cómo se llaman? ¿los riqui riqui? yo me llamo Miguel ¿miguel? se lo ves fresco al pan a Miguel me parece ¿sí? ¿vos cómo te llamás? ¿yo? copito de nieve copito de nieve para, para era así copito de nieve copito de nieve copito de nieve bastante macho el nombre obviamente yo, yo quería ponerme un nombre ahí medio 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 como que represente el terror viste copito de nieve parecía un nombre bastante terrorífico ¿ustedes piensan lo contrario? no su bandana también como que es media media gángster querrás decir o no claro exacto viste sobre todo no sé por notarlo niño ¿qué edad tenés vos? ¿cómo niño? si, le escucho vos de niño capaz que se tomó un par de anabólicos el compadre se lo ve fresco al pana che pero medio largo tu sobrenombre no, vos decime copo copo decime o copi como a vos te gusta pero copito de nieve para los amigos ¿cuál? ¿este de atrás? si, medio autista no, no arcoiris él es arcoiris arcoiris ah, ¿el del afro? ¿el del afro? bonsai si, si bonsai y tenemos la liana ahora pero entonces está la conversación que ustedes vinieron a tener para acá hablando claro o que pero y tiene pinta que quiere conocer todo piola con los muchachos acá la ciudad nuestra no podemos pasar ¿cuál? ¿la ciudad tuya? ¿la ciudad tuya? si ustedes quieren tener problemas o sea, todo lo que hay en la ciudad ustedes no podemos entregar una taza de azúcar ¿eh? no podemos hablar pero pero eh, tranquilo compañeros si estamos imitando esta merenda y vos no trata así ¿qué onda esos morales reyes? claro, por eso claro, por eso compadre venimos otra vez hicimos la taza de azúcar y obviamente no, apurar no te estás preguntando nomás compa tranqui, tranqui, tranqui si te veis y no lo dicen en un tono medio malo sí pero entonces este habla en tono de niño y ¿qué? yo le pregunté si era niño y nos vamos a enojar no, compa, ¿qué? somos grandes los muchachos acá podemos hablar como personas civilizadas y por eso no nos enojamos ah, ¿no? y este que le apuró al compa recién no sé qué pasa acá pero porque él nos habló medio mal, loco ¿qué onda? sí, pero usted está medio sensible compa nosotros hablamos así y somos retiernos porque si se nota que están retiernos con esos autos sí, se nota ¿viste? están mejores que los suyos me es pa' igual, ¿eh? cuando quieras hacemos una picadita sí hacemos una picadita total ya está el papo frita está el salame ahí olvidate mira, 50 de queso 50 de salame acá tenemos toda la movida sí, sí sí está rico el salame falta de pan el pan allá lo ponen al pan, me parece uuuh ¿a dónde? allá hay una panadería acá a la vuelta que venden tremendos panes tienen que ir a probarla, muchachos están ricos los panes de ella se llama la panadería después anda a buscar los panes de ella uuuh, yo que probar, ¿eh? probá, probá el flauta es rico, ¿eh? va, yo no lo probé pero me dijeron el flauta el flauta es rico sí, sí ella lo come por la cola pregúntale después ¿quién? ella, la dueña de la panadería la que hace los flautas ¿quién te preguntó? flauta dulce qué buena data acabas de pasar pero a nadie le interesa ¿ustedes cantan, muchachos? no, no, no a ver, cantate una uuuh, tírate un una bien de gángster cantate una entonces a ver mmm no, no, no no, no no no, no ¿tienes vergüencita? no, no finé, no finé ¿te da cosita? no, no finé, tranqui un día hacemos un un recital, yo todo que tengo ahí un par de que también son medio que está como que yo igual sin autoturno canto ¿todo está? ajá ajá eh, compa ¿qué le agarraste bronca al compañero? ¿no se puede apoyar ahí en el autito? no, digo, pues digo medio, medio, medio venimos a hablar, tranqui y... sí, pero vos sabés pero chaboncito ¿qué tiene que tener la actitud de todos nosotros? nada, yo hablo así porque soy piolita aquel es medio tímido ¿viste? le gusta pararse a traer los autos medio arisco medio arisco, claro exacto ¿y ustedes muchachos? ¿cómo se llaman? ¿vos cómo te llamás? ¿Pelela? ¿qué? nah, ¿cómo Pelela? oh, ¿cómo que Pelela? Pelela, o sea o sea, allá ves una Pelela ¿es un insulto Pelela? mira ahí está ahora sí el Calvito Gutiérrez olvidate ¿qué? ¿cómo es tu nombre, Capo? Pelela Jorge, Jorge Jorge, el Curioso, veo ah, el Curioso Jorge, el Curioso cuando te voy a preguntar ahí por el pelo ¿cuánto años tenés? ¿tenés pelo blanco en el pecho? y vos sabés, estaba el pedo en cuarentena me lo teñí, agarré la rasuradora le di una formita medio temerosa vos sabés, compadre ¿estamos todos al pedo o no? ¿cuándo hubo cuarentena? ¿cuándo hubo cuarentena? yo estoy en cuarentena estoy todo el día ahí, jugando a la play en casa tranquilo la rompiste entonces la hice de cheto, vos sabés rey yo voy a la casa, Laura viste, dale dale bonsai, nos vemos después dale, nos vemos saluda acá a los nuevos compas boludo no saludate a los compas acá tenemos a Peleli tranquilo Peleli y el otro de la Jorge acá tenemos a Pelela acá tenemos... ah no, este era Jorge, no era Pelela acá tenemos a... pequeño Timmy, Jorge ahí está... bueno, ahí no se me ocurre nada y ahí está el otro que tampoco se me ocurre nada yo lo llamo los muchachos faceros ¿qué te parece? ¿y la mujer dónde está? no, la mujer está allá allá la tienen está probando la flauta, dice pero ya escuché una hace rato aquí ¿una mujer? pasé todo el botar sano che, muchachos, ya que vienen a girar un toque de té no me giran, hay un sanguchito de milanga algo que estoy medio... me viene un toque de la panza, viste, no como hace rato ¿qué te pensás que somos delivery, pelotudo? ¿y si no venía a traer tacita? ¿es qué entonces la tacita, compa? yo te veo cara de delivery, eh? toma rancho gracias turro, gracias turro ve, este sí es piola ¿pero cómo vos de mujer? yo escucho a una mujer ahí no, no es una mujer rancho te está confundiendo oye, mira, mecánico también uh, sos mecánico, viene ahí compa no me arreglarás nada arreglé este auto que está aquí, bro, porfa este que está aquí, este ¿cuál? a ver yo pisé caca recién, boloco fíjate si ahí no le podés dar una lustradita al auto si es que sos mecánico te pago todo, vos sabés tío, 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 pinchado ¿qué le pasó a este auto? viene ahí, compa el agribario de mentira este ¿qué onda, eh? qué buen servicio, guacho toma aire con eso, eh olvidate que va a la chapa yo también soy mecánico, jefe yo soy mecánico también, eh cuando me tocás el auto no toques el auto che, ¿alguien escuchó una voz de virgolo? hue parece que alguien no entiende su... tranquilo, tranquilo parece que alguien no entiende algo, eh tranquilo, facha qué virgolo para vos yo vengo de Paraguay del Sur, compañero virgolo significa fachero vos no me dejas aplicar la cosa que alguien no está teniendo tus pies, eh fíjate dónde pisar, compadre qué, compa, no puedo pisar este piso rico rico con las nike, compañero no, 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 no qué marcas son tus llantas, rey hasta luego, autista trabaje, autista noemos, pelela cuida de eso, eh acá que me suena así por fin habló el autista noemos, tú, Ross cuiden eso chao, rancho, cuídate dale, te cuidamos la casita mientras no está dale, dale, dale me gustan sus coches, eh están lindos sus coches, eh si, si tienen facho uu, este está piola eh, tenés licencia para manejar vos, guachi venga, la 4x4 a quién le decís no, al pibito, le pregunto, viste porque yo tengo la nota si no le consigo, vos sabés somos todo compa acá si, si dale, cuídense muchachos bueno muchachos vamos a sacar la Ferrari voy a agarrar una picada con la Ferrari vamos al yate y vamos a envergarnos en olvídate fotito la hice de cheto compa, ni cuenta se dieron, eh perfecto está todo piola muy pocos números compa, le saqué la foto a todas las placas de una, de cheto perfecto está todo piola los pibitos vamos a darle lo que quieren no, no hay que ir tranca los chabonchitos vinieron a buscar el lío y le dimos lo contrario igual amigos los que no se esperaban no, no la hicimos mejor que ellos me parece fuimos piqui piqui claro, se fueron calientes se fueron calientes si, si porque están esperando que cuando saque algo saquemos algo y no, tranqui no, tranqui yo le seguí el juego le seguí la corriente le sacamos fotito a la patente vinieron a regalarse solo en realidad bueno, vamos a llamar a los camélidos vamos a llamar a los camaleones, rey dale la próxima dejamos hablar y nos haga tanta cagada ¿yo? estuvo bien, estuvo bien ¿vos decís que estuve mal, compa? no, no, estuvo bien estuvo bien, estuvo bien no, no, amigo estuviste de dientes para mi estuve de flama, compañero corto, yo no hablé para que hable vos, boludo re bien, re bien, amigo o sea, yo lo boludeé así para tampoco quedar como si está perfecto, está perfecto, está perfecto pero amigo, o sea, al punto justo fue claro, no hubo ni más ni menos excelente che, pero esas fotos de las placas de tomar esas placas no son verdaderas, bro todas placas de verdad tienen 6 letras y 6 dígitos perdón, 3 y 3 6 en total esas son solo 4 todas tenían 4 se veían unas placas de plástico y todas chimbas si, se aparece la patente que nos pusieron ahí en la moto, ¿te acordás? ¿y cómo hacen eso? escuchá, yo tengo una cabida para que nos cambie la patente de todos los autos el vuelo en tener placa es algo muy básico no hacemos nada con eso claro, claro, pero si nos ven sin bandana van a saber quién somos si no tenemos placa o no va, no, metemos cualquier excusa, olvidate o sea, si a mí me ven sin bandana y con la placa le digo ah, mirá, me lo habían robado, fue pero, escuchá, ¿sabés qué hacemos? es lo de men, es lo de la placa es lo más básico es lo de la placa, es lo de la placa que tenga que hacer, caga con el auto que va a hacer cochinada o sea, no existe un chip que le metas una placa y listo, te persico por la placa o sea, olvidate eso, eso es un básico men, necesitamos es indispensable porque ustedes dicen que pagando aquí yo me acuerdo que le doy 25 este 25 a la chinini y yo sigo teniendo sigo teniendo 0 en el banco necesitamos algún negocio compa, tenemos que salir algún negocio para para empezar a ganar plata en blanco porque tenemos 600 lucas pero es negro la garot no está muy pegada ¿la qué? la garot está dejando de pegarse, ya no va mucha gente a comprar ¿sabés qué podemos hacer compañero? tengo que hablar ahí con con la gente de la gobernación para ver si podemos vender en el concesionario un par de autos o no es uno amigo yo tengo una re labia tú viste ese el que yo te mostré que parece que el monje está destruido yo vi otro que está por allá por debajo del banco central por el pin case por arriba del agrosho que está más bonito por el litazonas boludo y ahí se puede montar ese concesionario de pinga también sí, sí podemos hacerlo ahí entonces no, esa es la mejor manera de de hacer plata legalmente y rápido, ¿no? tenemos que hacer eso entonces la de concesionario podemos ver qué onda con eso y bueno, otra cosa entonces ¿qué más? y bueno, a plantar ¿qué pasó? no, que estábamos viendo cómo hacer plata en blanco porque ya tenemos 700, 600 lucas en negro y tenemos que buscar algún negocio para generar plata en blanco yo conocí a alguien que vendía autos en el norte es que justamente estábamos hablando de eso de abrirnos algún concesionario alguna venta de autos usados un poco más barato de lo que era antes, viste y así tenemos un poco porque estamos todos en cero en blanco, en plata en blanco yo tengo 20 lucas y este tiene cero, este tiene cero, este tiene dos yo tengo 20 lucas yo tengo 20 lucas yo tengo 20 lucas yo tengo 20 lucas que me están llamando, ¿eh? mera, dime, doggy ¿qué pasa, hermano? recibí tus mensajes muy raros, bro tuve que pestañear un segundo ah, ok, compa, nada, nada, te queríamos llamar para tener una reunión acá en el barrio ¿dónde están, bro? ¿es en la ubicación donde estás? ¿dónde me mandaste? sí, sí o ya no están ahí estamos acá, exactamente en la puerta del barrio dale, bro, voy enmascarado o voy normal siempre tenés que venir enmascarado dale, bro y dale, vení che, ahí viene el doggy, eh, lo dije que venga la buena también es, tipo, meternos en el bolsillo de todo el mundo, bro que todo el mundo piense que estamos ahí, la buena para todo olvidate, la buena para todo esa va a ser la estrategia todos van a esperarte como la buena para todo o sea, está bien, nadie me conoce sin máscara, pero qué sé yo el Eddie es medio quilombero, ¿entendés? entonces todos van a pensar que que vamos a querer hacerle mierda a todo y no, al contrario vamos a jugarle más inteligente que ellos pum, olvidate tranquilo, todo piola sacamos información sacamos información hasta tener un toque más de poder tenemos un toque más de poder y si el que le pintas es el loco nos recontra que vamos a tiro ajá, ¿me podemos decidir de qué están hablando? estamos hablando de eso de conseguir plata en blanco estamos hablando de tener un concesionario ok sabíamos que había uno en el norte pero también había uno ¿dónde era? ¿que vos lo viste, Franceschi? digo, uy, no quise decir Andrzejski vos... no, no, Jesski, no vamos a vender es que sea autobusado ah, ok, ok, ok perfecto, tiburancín justo me pintó, me pintó ganar Andrzejski y no sé por qué, viste quería Andrzejski claro, claro estaba ese que yo te mostré que no te gustó porque parece que está viejo y abandonado que es el que está ahí arriba de la zona de... si, no tengo más cara vos, bonsai ¿para qué? si estamos nosotros nada más ah, bueno estaba ese que no te gustó estaba ese que te mostré el que no te gustó y estaba el otro que está cerca de la Groucho también que tiene unos techaditos verdes con la pared blanca estaría bueno uno medio céntrico pero ese... pero ese está muy... ese es muy de lujo, ¿no? ese que está ahí arriba por la zona, sí por la groucho, sí claro, que si está muy de lujo la onda es que tengamos también baratos cosas baratas, ¿entendés también? lo que a mí me gusta del... del que está ahí al frente del YouTube es que tiene un taller grande y ese taller pues trabaja todo es verdad, ahí yo puedo trabajar también ¿el de arriba? ¿el YouTube de arriba? no, no, el YouTube de aquí de... yo voy a ver si me pueden ascender ahí en el laburo de mecánico y todo y ahí ya puedo tuñar, puedo... hasta pintar placa, ¿entendés? ahí también podemos sacar más info pues pintar placa ¿cómo? interesante, pero a ver ¿dónde está esa venta de auto en YouTube? no sé dónde es un local que está... está descuidado está sucio por dentro, está destruido pero... eso no hay que ponerle mucho por dentro una limpia y ya ahí se puede pero ese está ahí entre... o sea, ahí al frente del YouTube en la zona de groucho ok, le voy a echar un ojo a eso pero sí, la que está por la groucho es muy cara o sea, una zona muy... sí, como de autos deportivos lujosos, sí ¿cuánto dinero tienen todos reunidos en total? y en negro tenemos 600 y algo pero en blanco nada o sea, tenemos moneda en blanco ya bueno, sí, sería cuestión de ver igual precio y si no, bueno, intentamos buscar un préstamo o algo total, vendiendo auto nos hacemos millo fácil olvidate tenemos que ponernos a vender auto olvidate y encima están todos buscando buscando ahí autos baratos todos si los vendemos más baratos que los concesionarios ¡pum! olvidate de paso le pedimos los datos le pedimos todas las cosas a la gente y somos nosotros y va a estar muy céntrico, viste va a estar muy céntrico claro, la onda es eso que sea un toque más céntrico o sea para que asistan mucha más gente ¿entendés? no o sea, que sea el que pinte que haya o sea, si no conseguimos uno vamos al otro pero si conseguimos uno céntrico es mejor para nosotros, creo a ver eh, vamos a vamos a ir allá a ver cuál es el que dice a ver eh tiburoncín pará que está viniendo ah, pará que está viniendo ah, están viniendo ¿quién viene? ¿quién viene? sí, sí, le voy con tiburoncín dale, vayan a ustedes anda con tiburoncín y yo me quedo acá esperando a... y hablamos con... ¿tenemos algo para entregarle? o no? eh, sí, yo tengo yo tengo algo ah, listo, listo escuchá con algunos camellos tenemos que hacer la entrega acá en el barrio y con otros camellos tenemos que hacer en otro lado los que no sean de confianza el único camello que tenemos que hacer la entrega en el barrio para mí, por ahora es el doggy porque es el único que ya llamamos y es el que ya conoce todo aunque hay que tener cuidado con el doggy que, no sé recién estábamos en el hospital y me dijo Edi el pelotudo y yo estaba así vestido con bandana y todo claro, mal así que... nada hay que traer un par de... ¿cómo se hizo? es el único pero por el hecho de que ella vio el barrio y todo eso claro igual hay que... ustedes tienen que seguir diciendo esos apodos o sea hay que hacer que se memoricen los apodos y me está hablando el niño al niño me parece que lo podemos meter como integrante yo lo crié como un tigre al hijo de puta para mí lo tengo que empezar a criar como un turro y olvídate que lo voy a sacar malo al pendejo olvídate, le damos vueltas no está vendiendo droga nunca olvídate lo obligo a vender droga a ladrón yo me cojo a la vieja en frente de él que te pensás que no? alta infancia tiene el niño olvídate que tiene alta infancia y demás estamos aburridos pum lo llevamos a la pieza entre toda la banda lo hacemos cagar de arre puta aunque sea hombre escucha, ¿sabes lo que tenemos que conseguir? ¿viste que hay esos tipos de pintura para la boca? ah, mirá una pintura violeta para la boca bueno, viste que hay esos tipos para pintarte la cara, viste? ¿posta? mal, mal si me quedo pebé a pintar la cara de violeta de la nariz para abajo de la nariz para abajo entonces tiene menos chance de reconocerlo igual no cuenta con máscara así no, no, pero vos tenés menos chance de que te reconozcan, boludo mira así mira con c compra mirá con... morda ñmida mar Hoffman éc znaczy que, ¿por qué llegaste tan tarde, niño? ¿tebitscarte tarde? no estuve intentando arreglar un pás de cositas y no se pudo hacer nada en cuanto a mi vestimiento pero bueno pronto se va a poder estoy de encascado tranquilo bueno ponelo al tanto de todo lo que pasó y que mierda estamos haciendo mira niño la cosa es así necesitamos un sacrificio humano de un niño virgen y ya agarramos y empezamos a pensar que llamamos, que llamamos, que llamamos tu hijo olvídate, lo rematamos te metemos en el medio de una cruz te sentamos arriba y listo, sacrificio para el dios Bowel que está allá arriba el dios de la ciudad para la serpiente de la serpiente para la serpiente Bowel, olvídate bueno, está bien bueno, vamos vamos, nos vemos, ya empezamos vamos no le puede explicar la seco en vos que yo estoy comiendo un par de galletitas metales dale dale bueno niño, escucha imaginate mi situación te cuento desde mi perspectiva para que entiendas que mierda fue lo que pasó estaba ladrón yo me llevo mensaje de este pasó algo, vení ya bueno, resulta que nos cuenta que un muchacho llamado Frank eh, Doggy me joteó ven ahí el dedo ahí muchas gracias amigo y se enteró que viste que se fue de mal ahí un abuelo, el nono el narco el nono el de la pizzería el de la pizzería bueno, cayó en cana está bueno niño está preso que hizo el nono ay, tengo abuelo si, si que hizo el nono le pasó todos los autos todas las casas todo este barrio se lo heredó a a Eddie y dijo que lo tenemos que cuidar y hacerlo respetar y él nos seleccionó uno por uno debido a la confianza que nos tiene te entiendo ahora ya sabes a donde queremos llegar o no que quiere decir esto niño hey, hola señor hola señorita este es el primer sacrificio que vamos a tener tranquilo tranquilo no en serio por cierto una mata me vino mala una semilla me está falta con una semilla no me terminó no, no, no no manda a frente no manda a frente nica whatsapp nica entonces lo que te digo vuelves a mandarlo a frente y te entregue a volar la maldita mis cosas las vendo genial no engaño clientes vieron que me siento como poco yo si, si si, ya veo es bonito porque es poco yo mira y ajá, pero que hace el niño aquí me pueden explicar que es el primer sacrificio o por qué lo van a matar no, no, no si, lo vamos a meterle a cruz en el ojete vamos a hacer una cosa le vamos a explicar al niño porque bueno vamos a contar la historia por acá a mí me llegó un mensaje de mi nono vos sabés nene tu abuelo el que te tocó cuando vos tenías un mes bueno ese mismo se ve que lo metieron en cana dice que una guacha lo vendió no sé cómo fue la secuencia pero hay un chabón un amigo de él abuelo de tibre olvidate compa el chaboncito lo que hizo agarró y me dejó la llave del barrio en una cruz en una montaña y me dijo que vaya al barrio y que reclute gente de confianza para cuidarle el barrio mientras él está en la cárcel hasta que él salga ¿entendés? porque no le dieron perpetua entonces nada agarramos empezamos a armar una organización había una cruz ahí en la punta de la montaña entonces dijimos bueno estuvimos pensando un rato y nos pusimos la cruz ¿entendés? y yo dije ¿quién es mi gente de confianza? ta 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 lo empecé a llamar lo llamé a a ¿cómo es? Frank lo llamé a Frank Chicloso lo llamé a lo llamé a Chicloso no pero no ven que estoy apuntando al otro al otro Marco no arcoiris la concha de tu madre ya te olvidaste tu apodo lo llamé a tiburón sim y yo copito de nieve y juntos somos los power no entendía nada y y nada y lo que me dijo el nono que el mensaje lo pude enviar porque hay un hacker que lo estuvo ayudando desde ahí desde la cárcel que se llama Frank y bueno ese Frank ahora es este que está acá y nos vino a ayudar a nosotros porque él es millonario pero bueno como está fugitivo por ayudar a un preso tranquilo tranquilo no le cuentes esa parte no hace falta igual el niño es oficial tranquilo es que por favor tiene una duda paja es policía el niño no se ha bañado el niño dijo que se fue la paja no yo solo vendo cosas en una dog shop ya tiene las piernas amarillas por cierto no tiene beta porque tiene varices es verdad leí mucha isfa al niño bueno siempre invientan una enfermedad más puta madre me dio mucho sod bueno listo no sabía que el niño iba a ser parte de esto tranquilo lo siento pajerito puede ser el pajín no no para mí es así si todos tenemos nombre tierno vos sos bonsai chicloso arcoiris copito de nieve tiburonzil el niño tiene que ser alma en pena alma en pena alma en pena tormenta del infierno tormenta del infierno tormenta del infierno destructor de emociones destructor de emociones ángel caído ángel caído puflito 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 cualquiera un otaku disculpen la demora bruce tuve un problemita por ahí quien es este quien es este oñi chan no me la conté que se le esto es nuestra carita de sorpresa soy su puta de confianza soy un igua tairon yo soy tasha y yo soy pablo cosas increíbles que estaremos en contra y a diario salimos a jugar a jugar todos amigos nos paseamos sin parar nos paro de asesinar a like tengo ganas de mataaar voy a acabar en recicópata lo va a Charlyan no me leen al culito al niñito me leen al culito mira al niñito soy el duzo me leen al culito deja de mirar el culo al niñito vos hay es un nene bonsai recatate vos patiño ten bro quieres hacer men hermano vos hay es vos patiño ten bro tenle cuidado nene no voy a salir como Bart Simpson hermano tranquilo tranquilo bueno alma en pena me gusta como le puedo poner no o sea arcángel del infierno puede ser tienes arcángel ah bueno si puede ser o sea tiene que tener un nombre bien rudo al contrario de nosotros él es el más tierno tiene que tener el nombre más rudo y nosotros los más rudos el nombre más tierno creo que le veo el ojo volcán de leche puede ser ¿de qué hablan bro? no o como es juguete sexual ahí está juguete sexual eso eso dildo volcán de leche dildo 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 no para dildo le podemos poner a la otra recluta porque ella tiene un dildo encima ¿qué es la otra? ¿qué es la otra? pero este puede ser dildo dildo queda muy bueno dildo está muy bueno soy dildo ¿con quién vienes? ahí voy con el dildo ya va espérenme ya voy ya uh si está bueno voy con el dildo otra vez el dildo eso suena muy mal hermano uy perdón casi le pegó un desechazo cuidado que el dildo se te mete hermano cuidado que te pega el dildo oh shit ¿pero qué está pasando aquí hermano? y cada vez que el dildo le pega le voy a decir que me cachetea el dildo claro boom listo boom bueno yo no me entero de lo que está pasando dime hermano en resumidas bro en resumidas ¿te lo resumo así nomás? sí bro estás muerto boom te lo resumo así nomás te lo resumo así nomás te vamos a dar algo vos lo vas a repartir y vos vas a traer el dinero ok simple y sencillo va a vender folleto folleto para la iglesia ok ¿y esas pintas bros? vas a poder usar esta pinta tranquilamente ok creo que la única diferencia si no me equivoco copo de la bandana ¿no? ¿qué cambia? eh no sé no sé si vestirlo así a los camellos por ahora ¿sabes que pueden usar? capaz el pantalón fucsia ellos yo diría que así pero con pantalón blanca yo digo que al revés o sea nosotros tenemos bandana fucsia y pantalón blanco los camellos pueden tener pantalón fucsia y bandana blanca listo no entiendo ni una puta hermano pero yo le entro bro todo sea por los comellos bro te vamos a hacer vender un poco de mierda shit negro ¿tú sabes perra? ¿tú sabes lo que te digo? ¿tú sabes lo que te digo? ¿tú sabes lo que más mierda vende perra? mirá que estamos todos acá yo siento que me presten unos dos mil dólares para comprarme unos tanques de oxígeno que tengo unas vainas que abri igual escuchen 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 pará antes que nada no se vaya ninguno ajá dime los teléfonos agéndense todo con apodo y recuerden una vez por día borrar todos los mensajes sí sí todos los días borramos los mensajes todos pero realmente te borran ahora pero se puede ¿cómo mierda es eso? con... pasa la parte de mensaje creo que es y la flecha para la derecha y la derecha para la derecha lo más importante lo más importante para los que no estaban todos ya cambiaron el nombre por ejemplo vos eh si me tenés agendado como como Eddy cambiame el nombre ajá pero pues ok se los cambio pero no tengo teléfono hermano oh chupapija ahí te giro uno tengo uno allá dale bro bueno cambian todos los nombres por los apodos y una vez por día borran todas las conversaciones ¿cómo se borran? aparte de los mensajes le dan para la derecha delete all com y borran todas las conversaciones eso todos los días lo vamos a hacer y y las fotos con mi novia si o si las tengo que borrar sí tranqui si vas yo tengo una carpeta llena de fotos con tu novia te las puedo pasar cuando te pinte verlas no yo tengo las nubes también así que si neño vos tranquilo cuando quieras te pasamos alguna nube de tu novia yo tengo una banda de esas en la galería mira tengo ahí toda la base de datos después te la voy a mostrar nene no se sabe cómo come eso nene tremendo sapo ¿sabe cómo come trapo? toma aquí por meterte con los old cool toma toma pero por qué no tenés teléfono boludo no lo sé hermano lo perdí lo presté y no me lo regresaron ¿verdad? y ni idea a mí no fue enero por si acaso ayúna más digo hermano ¿ustedes viven aquí? sí a partir de hoy ¿dónde vivas tú? ¿no había ninguna llave para el niño? si no había una en nuestro cuarto hay un mundo escucha copo ¿qué? una llave para el niño ¿no había por ahí? ah sí sí tomate giro la llave que mejor no lo pago perfecto ¿me puedo quedar de esa de ahí? fíjate de dónde la llave primero que nada fíjate la dirección que tiene la llave el eddy le voy a poner el cara de verga ¿ok? no 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 copo 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 de verga ¿ok? no te pasé de vivo no te pasé de vivo respetalo el rango compa porque te vuelo la capocha acá no más líder pensé que era más cómics pensé que era más cómics con bandana no damn bro shit hermano no bro viste mira los tiempos en la radio y las actitudes como esa por eso está empezando como camello viste aprovecha que te lo estoy diciendo de buena manera y ponele cuatro de frente a la vaina para que te vaya bien damn bro que raro se está poniendo últimamente hermano jaja tarde toco serieda bro si no lo podemos ir no lo pasan por arriba tranquilo doggy estoy hablándote con la mente no te estoy hablando por el juego te estoy hablando por la mente primer día aquí se nos metieron hasta la cocina oye estoy más muerto que tú para de ganas de decir de estupidez marcus como te guardo no puedo sabes tengo que ser en serio ahora soy el jefe de una organización perra whatsapp arcoiris pues me dicen me dicen que este homie es copito de no sé qué verga la de puta marco pero ese día en el saco acá el compa arcoiris allá el compa como era el potaquín copo bonsai leotro bonsai no no solo tenés la sombra grande y niño se ha probado de tu casa si está bonita a ver a ver vamos a ver tu casa vamos muy fachero el auto de de arcoiris boludo tiene algo para comer tiene algo para comer tiene algo para comer algo para comer porque quiebro a ver nadie me escucha cambio yo no si 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 yo voy a guardar un toque de plata sucia va igual la plata sucia voy hasta la casa a guardar eso cualquier cosa me harán por radio dale vamos 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 marcar la casa eh si vemos algún hill ¿A ver cómo está el clima? ¿Lo robamos? No, no podemos. Oh, mierda. Estos policías de mierda. Bueno, vamos a vender un toque, si es que vemos mucho... Ahí está, caí uno, caí uno. De camino vamos a vender, así le paso. Dale, bajaban de vos, tomate. Cuidado. ¿Vos tenés? Vení a acercarte, pelotudo. Vendela vos. Yo me quedo arriba del auto. Ah, hijo de puta. No me la conté que me dejaste rengo. Ah, no. Te puedes acercar, inútil. Ya tengo todo yo, pelotudo. Pero tengo más, boludo. Vendela vos, tomá. Pero si ya tengo todo, ni terminé con estos, tengo una banda. O sea, vamos a vender un toque de paso, nomás. Escucha, yo voy a andar así vestido todo el día, ¿eh? ¿De dónde? Obvio, yo también. Mientras, mientras no, vamos, boludeces. Uh, a este le mete un tiro. Perdón. No, tiro, no, tiro. Ah, sí, sí. Podés tiro, ¿no? No, hazte bala, boludo. No, hazte bala. En nuestro patio hay un mundo por explorar. No, no, hazte bala. Tú sabes cómo bajar, diga. No, hazte bala. No, hazte bala. NOOOOOO, te arrebató un nerd. Se regalentó el arcoiris, compañero No le cabieron los colores Sí, mal, ¿eh? La verdad que sí, F por 2 Y que... Le ripió todo ¿Y... ¿Es autor en la casa? Todavía no estamos vendiendo Bueno, voy a la plaza A la casa a plantar Dale, dale Dale, va para allá, yo tengo más Listo Soda, voy a hacer un par de cositas Voy a pintar mi moto Y voy a ponerme a vender La verdadera nave Qué linda nave, rey ¿Salta ese? ¡Ah, la mierda! A ver si podés saltar el semáforo, compañero Yo creo que sí, ¿eh? Tomá un toque de distancia Ah, listo, ya está Lo hiciste pija Listo, ¿eh? Tenemos que ser así Buena onda No sé, me la voy a mostrar aquí Después la van a comer Acuérdate de lo que te digo Lo que estaba diciendo gente era que Los primeros que tuve en cuenta para la banda Fueron Machete, Changi O sea, los que Arguello Lo que rolean tipo con nosotros Hace un montón Y el Doggy rolea hace poco Y lo metimos a la banda igual O sea, no es que no está en la banda Nada más que está como camello Y tiene que subir de rango O sea, obviamente que se puede hacer Miembro de la banda de una Pero tiene que subir de rango Como si no nos quedamos sin rol, pelotudos ¿A quién vamos a subir ahora? Igual que, qué sé yo Que el Salchi Igual que todo eso No podemos hacer todos Miembros oficiales de una No tiene sentido Pelotudos En nuestro patio Hay un mundo de ploran Y bueno, y Machete no lo llamé Ni para camello Ni para nada Porque Machete está con Paquito a full O sea, Machete Antes de que yo lo conozca Ya roleaba con Paquito O sea, con el Demente Y está con la Drow Yo está jefe de seguridad Creo que, no sé Qué mierda de Machete Pero tiene un puesto grande Y no pinta Quitarle el compañero a Machete Como que venga el Demente Y se lleve a Al niño Al reggae El niño trabaja en la broma Pero no sé Como que se lleva a alguien Que rolea conmigo así Obviamente No nos va a molestar Porque es un juego Gente, es una boludez ¿Me escuchas, niño? No Le quitaba un empleado Sí Tú adornaste ya mucho Tu casa Este No, no No tanto Es más Con poco dinero ¿Por qué? Ok, dale No lo adornes más Después te cuento Mala noticia Buena Mala, mala Uh, para mí también No, no, tú no Nada más El niño pajero Eh, pero vos Viste lo que Qué niño pajero Puta madre Viste Viste como La de la autores Compañero Mi segunda decoración En la vida Obviamente Obviamente Yo la vi Y entré Apagó el radio Estoy mecánico Bueno Ya ven Dime, bro Se me fue la mente ¿Cómo estás, hermano? Todo peor, hermano Sí, sí Te vimos así Tirar Tirar Sí, sí, sí Nada más Dílele a las neuronas Que yo ya sabía todo, bro Que no pasa nada Porque las vi Las vi muy Las vi muy tóxicas, bro No, tranqui, hermano Tranqui, tranqui Tú diles que no pasa nada, hermano Que yo ya sabía todo, bro Obvio, obvio Saben, saben, saben Tranqui, amigo Dale, hermano ¿Qué onda, entonces? Este Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí en el barrio, bro Si quieren, les puedo ayudarles Bueno, entonces Venite para Para la casa Y te giramos un toque Para que vendan Si es que no tenés Dale, hermano Ah, no, hay que cosechar igual Creo que hay que ir toda a la grow Yo cosecho algo, bro Nada más que la guardé ahí Dale, dale Vamos toda la Ahora a buscar a la grow Un par de cosas No, Watsum Acabo de sacar la motida Dale, bro Bien, niño, carajo Te llegó ahí ¿Qué era? Era el doggy Ah, joder Che, al doggy Obviamente que lo traigo hasta acá Si ya conoces todo O sea El doggy También lo doy Uno más pero ahí abajo Claro El doggy Uno más de la banda Pero ahí abajo Uno más de nosotros Pero ahí abajo Tiene que ganar la confianza Pero prácticamente Puede hacer todo lo mismo Que nosotros Así que Lo mismo Listo, listo Sí, olíate Sí, hay que hacer eso El tema del concesionario Lo antes posible, amigo Necesitamos plata No tenemos nada Hay que preguntarle a Franceschi Che, Franceschi Ah, la cancha ¿Quién es? Hermana Tiburoncín Tiburoncín Puta que te parió Tiburoncín Oh, no hay nadie Que me pueda tunear de amor ¿Pero qué le quieres preguntar a él, boludo? Le quiero preguntar Porque fue con Bonsai A ver lo Lo del concesionario Pero no está acá Bonsai, ¿me escuchás? Bonsai Bonsai Dijo que siga un momento Creo, ¿eh? Ah, ok Ya somos entonces Vamos para la grove Vended No hay nada para vender Hay que ir a la grove No da mierda ¿Alguien sacó un arma de...? Ah, el Doggy. Doggy sacó un arma de mi inventario, me parece. No me da con teeeez. A partir de mañana, cada uno va a tener en su casa. Así no hay problema con eso. No sé, no sé. Vamos a la Grove. Mascarita y vamos. Eh, bro, ¿no puedes pasar por mí? ¿Dónde estás? Estoy caminando como pinche perra, bro. Pasamos. Nosotros estamos yendo a la Grove. ¿Vos estás lejos de ahí? Eh, bro, estoy cerca de su barrio, bro. Dale, vamos. Eh, ¿te pasó? No, es que estoy como un negrito extraño, hermano. Estoy escuchando la música, estoy escuchando. Dale, dale, pasamos. Llevando la Ubi, bro. Dale, hermano. Dale. Casi nos la reponemos, boludo. Uh, la re como un campeón. Un campeón. Un campeón. Un campeón. Un campeón. Un campeón. Bueno, ahí tenemos que proyectar las cosas, eh. Che, gente, ¿qué onda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Lo de la banda. Lo de la banda. ¿Le gusta la idea y todo eso? Ahí está, listo. ¿Qué cree que lo están? ¿Deseo o no? No, amigo, mirá una bandana con a la fucsia, boludo. Un campeón. ¿Viene la cámara, muchachos? Y eso que recién empieza, ¿de dónde va a empezar la acción todavía? Ah, está ahí eso, muchacho. Copa, por ahí no puedo pasar. Yo si me la traes afuera, te la pago afuera. Uy, creo que ya entró a eso. Che, queridos. Algunos. Queridos amigos. ¿Cómo entrarán los muchachos? Está cantando. ¿Qué me? ¿Nos pueden ayudar a levantar esa moto? Bueno. ¿Te gusta mi moto? Esta moto, pobre, este muchacho se le cayó, no podemos levantar. Es que pasa seguido eso y significa que no la vas a poder levantar nunca, eh. No me la conté. Sí, sí, ahí se pasa en el garage. ¿Seguís siendo mecánico vos? Yo sí. ¿No la podés levantar vos? Es que no, está Bugatti Beiro. ¿No me la conté ni llamando a la grúa? Decíle a los que están abajo que... No, porque para llamar a la grúa tenés que subirte antes. No... La... Che, compañeros. Eh... Los están invitando a alguien los que querían ir a la grúa, eh. No, yo... Yo estoy... Si podés avisar el que me la traiga afuera. Che, bancame un top que voy a buscar a Dog. Así tenemos otro chaboncito para... Dale, dale, listo. Te espero acá. Bueno, ojo radio, silencio. Yo... Me gusta haber borrado los mensajes. Me gusta haber borrado los mensajes. Y así se la pasa el volante. Vive creyéndote. Y yo como... No. Creo que... ael. Lo que me λέ este lo habe. Sí. ¿Por qué no quiere dejarloеть? Pues no, eso me casi llegaría ayer. No, no. Ya 것은 aspiregger者, pero lo que fuera da colorante. No... No. ¿Qué lindo ruido que hace este auto, eh? Parece un pedo de la abuela Un pedo tóxico y silencioso de la abuela Marta ¿Qué es eso, Carlitos? ¿Por qué está mechito así, negro? ¡Dame, no tengo ni puta idea, hermano! Vamos a una tienda de ropa, bro ¡Dame, bro! ¿Qué? ¿Dame, bro? ¿Y tu bandana, hermano? Ahora no la tenemos porque estamos haciendo cosas ilegales Ok, ok, bro cosa, siempre que vayas a la casa a cosechar y eso, tienes que ir sin bandana, siempre sin bandana. Dale, hermano. En la Grow también, va, depende, si estamos todos con cosas, sí. ¿Entonces me pongo la ropita, no, hermano? A Dios me cambio la bandana. Eh, ponete la ropa si querés y cambiate la bandana. Dale, bro. Aquí hay una tienda, hermano. ¿Cómo? ¿Hay una tienda atrás, hermano? Sí, pero vamos a la que está al lado de la Grow, que te queda de paso, así después te dejo ahí y yo empiezo a cargar las cosas y vos vas caminando que está a dos cuadras. Digo a dos cuadras, a dos casas. Sí, bro, no te preocupes, hermano. ¿Estás bien, bro? Sí, tú, bro, estoy mandando mensaje a Ryan. ¿Tienes que decirme lo de los apodos, hermano? Porque no entendí ni vergas. Sí, sí, después lo que tenés que hacer es borrar todo, eh, agendar todos, todos con apodos. Ajá. Y borrar todas las charlas. Yo a todos los borro, bro, no te preocupes, hermano. ¿Qué cosa? ¡Oh, shit! ¡Oh! Everybody la ha cachado, hermano. Lo quito todo lo fue, ¿tú? ¿Dónde está el de ahí, bro? Uy, se fue la mierda, la niña roja, bro. ¿Me vení? Ahí está bien, déjala ahí. Abrí, abrí. Abrí, así sacamos. Voy a buscar la grúa, así puedo. ¿Cómo? Vámonos, adentro. Querido amigo, como el que hará no te das cuenta y ya veo que apan... Pongo el fito acá. Y así se la pasé. Che, ¿qué pasa si aprieto donde dice regala una suscripción? ¿Le regalo una suscripción a alguien a la sala? ¿Puedo entrar, brother? Estoy medio con el pasillo, subíte ahí. Estoy en el pasillo, compa. Ay, amigo, qué viejo. Ahí está, girame. ¿Cuánto es? ¿Es lo máximo? 800. Son 7 aquí... 800. Son 7 aquí... 40. ¿Listo? 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 40. Gíramelo, ¿ves? Parabra, es nuevo. Bueno gente, voy a regalar un sub, pero al azar, ¿o no? Voy a regalar a una que me tocó acá al azar, que dice Víctor Ecargue 2003. O no, no entiendo nada. Yo estoy tocando... Ah, está, regalar de manera anónima. Uy, no, pero ¿cómo hago, amigo? Uy, no, hay un millón de opciones, amigo. ¿What? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Eh, damn, bro. Me puedes vender... Voy a comprar unos kits, bro. Me puedes vender si yo también trabajo aquí hermano. Shit. No sé, tío. Ay, la secuencia... Qué, brother. Voy a agarrar 7 kits, jefe. Bueno, ya, bueno gente, no regalo la mierda. No entiendo nada. Después me asesoro y regalo... No entiendo nada. M- Não entiendo nada. ... ¿ why tu? ¿Y cómo? Que onda bro, yo soy el weed El weed, un placer weed Weed Como marihuana bro, pero en ingles Ah, marihuana en ingles es Sweatswecks Ok Entonces dime, como, como Sweatsweats Bueno, dime Sweatswecks bro Un placer, Sweatsweats Un placer, y tu quien eres Yo soy mi mismo Eddie Me escucha niño Tu recuerda que afuera había un loco trabajando Sí, que paso ¿Compraste eso o queres que vaya para allá? Sí, sí, ¿era vos? Estoy, encima de tu Y llegaba con la camioneta y los hacía mierda Ah, ya sé que eso Ahora te recuerdo Un placer, Sweatsweats Digo lo mismo Sweatsweats ¿Qué onda brodera? ¿Qué hace negro? ¿Está bien? Oh, no me la conté ¿Cuándo? Uh, está bastante parecido a mí ¿Qué? ¿Y a mí? ¿Qué es? Es una mezcla entre nosotros dos No, pero hoy me hice un outfit con esa misma camiseta ¿No será mi gemelo malvado vos? Y no sé, cada vez que te veo me decís la misma Inventate la nueva Ya está Ahora te voy a decir Hugo Hugo, ¿por qué Hugo? Porque comés cabeza de pescado en el sótano Mi gemelo Me costó, me costó, me costó entenderlo Me costó, me costó entenderlo Me costó, me costó Mi gemelo malvado Me costó, me costó Me gustó la de Hugo Sí, sí, sí Oh, negro Tiene que ir al hospital Bueno, tiene que fumar más por dos Oh, viene ahí este gato Se puso la diez Tras por dos Bien ahí, chai Oh, shit Más vale Ábreme el garaje, hermano Ahí te van unas más Ábreme la puerta No vamos a pelear Yo no vine a verte para poder arreglar ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, hermano? Te meto, te vuelvo a la cabeza, bro ¿Qué? Mira, no me No me hagas hablar, bro 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 No me hagas No me hagas Bueno, sacate la revela, al menos No, perra No me Dile algo Bien, caramba Vamos, cama, vamos, cama Te quiero mucho No, cómo está este, Dios mío Lo vamos a buscar más Eh, bro, no puedo abrir la camioneta, hermano No, no, la puedo abrir y solo Para ahí te... A ver, bueno, gírame todo a mí Gírame todo y yo lo guardo Dale, dale Dale Deviaa 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 Farmeando un automóvil Hablando con tu vieja con el móvil Me faltó una semilla Pero la compresé con otra cosa, hermano ¿Quieres yo te busco? ¿Quieres ver ya que me entra con Duco? ¿Dale que te quiero? ¡Che! ¡Marcus! Me voy a llevar a Dolly a la casa Así después llevo la camioneta y la vacío a la camioneta Pero vos ahí tenés tu auto así que anda cargando todo ahí Listo Uy, era para atrás, qué pelotudo Amigo, el Bowo es un capo mal Ya me cambié el pantalón, ¿ya viste, hermano? ¡Oh, shit! Ten cuidado, hermano El sujeto no me envió, ¿sabes, perro? ¿Qué significa? Negociazo yo ¿Sí? Va a ser bellísimo, oro ¡Oh, shit, hermano! Me está metiendo una manija ¡Ah, no quiera esta mierda, eh! ¡Fuera, frena, frena, frena! Va a ser tan arrecho Que además de que contrató una vendedora O un gerente de venta Uy, yo me quedo con una vendedora Me la cojo toda la noche ¡Au! Ojalá la vendedora sea la más picante ¡Ah, por cierto, bro! ¿Gente dónde, gente dónde? ¿Gente dónde? ¡Eh, papi! Por cierto, bro Se me olvidó decirte, hermano ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Díganme ubicación, carajo ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Qué onda? Nadie dijo gente igual Habla bien, Chali Hacete una mierda ¿Qué querés si vive en la Rioja? ¿Qué onda? Va a ser rarojito ¿Pero qué onda, boludo? ¿Qué hay gente o qué onda? ¿Vos dijiste que había gente... Chicloso? Yo dije, está loco, boludo Sí, dijeron gente, boludo ¿Dónde hay gente? ¿Qué? Nada, nada Me asusté Si hay gente de la casa Digo, caemos No, compañero, reflayate La próxima te mete un tiro Ay, cómo se nota Que no tenés cabeza, ¿eh? La radio, por favor La radio, maldito ¿Qué es la cabeza? ¿Qué quieren que los traten así mal, marico? Por favor, respeten esa mierda Que todo el mundo tiene la radio en tele, en el oído Está bien, está bien lo que dice Franchiki Es cuestión de segundos Yo me dañaré de tu rumbo No me la contés, amigo Que quiero ir a esa concesionaria ya Voy a hacerte olvidar El pelo que soltar Ah, la media ¿Cuántas semillas compraron? En total La idea sería Dejar todo acá Y yo lo sigo mañana Porque ahora me tengo un toque de nani Mira, yo Yo porque, o sea Me pongo a sexo Y me voy a quedar dormido Con las semillas en las manos Entonces Claro Prefiero dejar todo ordenadito Y venir temprano mañana Tipo al mediodía Y darle duro No, no, no Yo prefiero que aquí Este, Didi Y los otros Vayan por lo menos encaminando Que la dejen para embolsar O algo Pero que vayan A ver Ni venden Ni plantan, mano Tienen que ponerse manía con eso Listo Bueno, gente Yo voy a cortar stream también Así que ponga farmear Y todas esas cosas Así que Nada Didi Chavillito ¿Quién está para ajustear? No, no Ya la volvemos a ver